Es una de las pinturas de esa época, de mediados del siglo XVII, sobre las que tenemos más datos. Se sabe quién fue su autor, todo el mundo lo conoce, Velázquez. Se sabe cuándo se pintó, en el año 1656, cuando Velázquez tenía 57 años, cuatro años antes de su muerte y cuando el rey Felipe IV tenía 51 años, en un momento muy preciso de la historia de España. Se sabe dónde lo pintó Velázquez, en el Alcázar de Madrid, el antiguo Palacio Real. Se conoce también el espacio que representa el cuadro, porque se trata de un espacio real y un espacio reconocible. Es la sala principal del llamado cuarto del príncipe del Alcázar de Madrid, el antiguo Palacio de los Austrias. Y se conocen uno a uno los nombres de todos los personajes que aparecen en el cuadro. De izquierda a derecha, Velázquez, que está pintando, o mejor dicho, está pensando sobre lo que pinta. Agustina Sarmiento, que es una menina, una niña puesta al servicio de la infanta, a la que le ofrece un búcaro, probablemente con agua. La infanta Margarita, que era hija de Felipe IV, a su lado Isabel de Velasco, otra menina, otra de las ayudantes de la infanta. Y en la parte derecha del cuadro se suceden María Bárbola, que era un bufón de la corte, Nicolásito Pertusato, que era un enano de la corte y que está despertando al perro que dormita en el ángulo inferior derecho, y tras ellos lo que vemos es una dueña, un guardadamas y al fondo uno de los aposentadores de Palacio, José Nieto. También se conoce de manera precisa la decoración de ese espacio. Un dato que no es superfluo porque tiene bastante interés desde el punto de vista del significado del cuadro. Es un espacio que está decorado con pinturas que hace Juan Bautista Martínez del Mazo, el yerno de Velázquez, que a su vez copia una serie mitológica que Rubens y sus colaboradores pintaron para la Torre de la Parada, un pabellón de caza en el Monte del Pardo, a las afueras de Madrid. Y de ese conjunto de pinturas que se despliegan por las paredes, hay dos que son reconocibles, que son reconocibles para los historiadores actuales de arte y eran reconocibles para los cortesanos españoles de la época en la que se pintó el cuadro, porque este cuadro es un producto prototípicamente cortesano. Esos cuadros reconocibles que vemos al fondo de la estancia, en la parte superior, son, por un lado, la disputa de Palacio y Aracne, y por otro, la historia de Apolo y Pan. Es decir, dos historias en las que sendos dioses están compitiendo con mortales en materia artística. En el caso de Apolo y Pan, a través de la música, y en el caso de Palacio y Aracne, a través de la tapicería, que en esa época era equiparable a la pintura. Eso nos introduce en uno de los contenidos del cuadro, que es un contenido histórico-artístico. Las Meninas es un retrato colectivo, pero también es una obra en la que la idea de la pintura tiene una importancia grande. Por un lado, a través de estos cuadros, y por otro lado, a través de la presencia de Velázquez. Velázquez, en la parte izquierda del cuadro, a una altura superior a la de cualquier otro personaje, domina completamente la escena y la domina delante de otro cuadro, del que solo vemos su parte posterior. Me ha entusiasmado esta interpretación histórica del cuadro, porque una de las especulaciones últimas que se hicieron, se hicieron a lo largo de los años 70, en la Escuela de Arquitectura de Barcelona. Un grupo de profesores jóvenes propusimos enseñar la arquitectura, no desde el punto de vista de la representación plana, sean plantas, alzados y secciones, para después pasar a la perspectiva, sino de hacerlo al revés. Primero, mirábamos el estudiante con los profesores, analizaba este cuadro, y trazaba las líneas perspectivas básicas, para después proceder a su comprobación y a la medida que tenían los planos que tú has citado, en el sitio en el cual fueron pintados. Por lo tanto, en lugar de hacer el trabajo académico, que en aquellos momentos ya la enguidecía, por los años 70, la academia dejó ya de existir, las técnicas de representación empezaron a cambiar, a través y en base a este magnífico cuadro, y a todas las sugerencias espaciales muy precisas, en la parte del salón que está la pintura, muy seductoras y muy en el espejo y en la puerta del fondo, y en el misterio que hay en la tela de Velázquez, que alguien se atrevió incluso a hacer alguna propuesta de distribución espacial de los posibles personajes que estuvieran mirando o que hicieran lo mismo que hace el espectador ahora. Y de esos análisis, ¿qué consecuencias se derivaban? Por ejemplo, una de las polémicas sobre las meninas, que condiciona mucho la lectura global del cuadro, es determinar si lo que refleja el espejo es la superficie del cuadro sobre la que Velázquez está pintando, o lo que refleja el espejo, como pensaba Foucault, son los reyes que están posando para Velázquez. ¿Qué importancia coincidíais a la perspectiva aérea? No solo a la perspectiva lineal, sino a la manera como el juego de luces y sombras también van creando una trama espacial. ¿O prescindíais de...? No, había una segunda, los que sacaban buena nota, es decir, los estudiantes más aplicados, hacían los huecos, los ponían, si tenían puerto o tenían ventana, y si tenían porticones o no. Llegaban a una precisión bastante exacta y bastante rigurosa en el sentido de lo que era vacío, de lo que era lleno. Y entonces esto ya era como un ejercicio complementario para, entre comillas, subir nota. Y una curiosidad, en esa época, la serie de Picasso estaba ya en Barcelona, y si estaba, ¿os pudo servir de guía o de inspiración a la hora? No, fue comentada, incluso hubo un año en el cual se solapó, pero el resultado fue, evidentemente, muy divergente, porque el clasicismo enseña unas cosas y la pintura picasiana enseña otras. No tuvimos la fortuna que tuvimos al trabajar estos cinco años con este cuadro. Gracias. 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 Gracias.